Bienvenidos a este nuevo avance informativo aquí en Cable Noticias. En Cali, motorizados atentaron contra la vida de un juez con arma de fuego. Según las autoridades, el funcionario recibió varios impactos de bala por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta al norte de la ciudad. Se trata de Jorge Eliezer Ospina Tamayo, un juez de la capital del Valle del Cauca que, según familiares y personas allegadas, no había recibido ningún tipo de amenazas. El secretario de Seguridad de la ciudad confirmó que Ospina fue impactado por dos proyectiles y que el estado de salud es satisfactorio. La alcaldía, por su parte, ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables de este ataque sicarial. ¡Gracias!